muy buenas bienvenidos a un nuevo vídeo del canal chollos ofertas y promociones continuamos trayendo las mejores ofertas los mejores chollos y antes que nada recordaros como siempre que ya tenemos canal de telecran en el cual podéis seguirnos haciendo clic en ese botoncito de ahí o en la descripción del vídeo al finalizar de tenéis todas nuestras redes sociales de esta manera seréis los primeros en entraros de los chollos ofertas promociones y muestras gratuitas que vamos añadiendo a este canal de youtube pero lo cual resultará muy útil en el caso en el que haya unidades limitadas recordaros también que en la descripción del vídeo tenéis un enlace hasta el centro de mi blog que tenéis recopiladas las principales ofertas chollos y promociones de las cuales hemos ido hablando en este canal de youtube para lo largo de todo este tiempo tenéis promociones de todo tipo de tarjetas de bancos de plataformas inmobiliarias plataformas de inversión viajes regalos descuentos alguna deja de funcionar la eliminamos que por el contrario hablamos de alguna nueva la añadimos a esta lista tenéis el nombre de cada promo beneficio regalo descuento corda y un vídeo explicativo en youtube donde os explico con mayor profundidad cómo funciona cada una de ellas para que podáis sacarle el máximo rendimiento y a continuación vamos a hablar de esta fantástica promoción que nos llega de la mano de eneva y es que tenemos un nuevo cupón descuento en la descripción del vídeo como siempre te voy a dejar un enlace que te va a llevar hasta aquí hasta la web principal de eneva y a continuación vamos a ver en qué consiste la promoción 10% de descuento en eneva exclusivo del app con el código que tenéis en pantalla cuantos más compres más ahorra durante dos días obtenen hasta un 10% de descuento en juegos y tarjetas regalos ideal para tarjetas prepago cualquier juego digital el descuento será mayor cuanto mayor sea el importe de la venta con un límite del 10% vale va a estar en marcha desde hoy hasta el próximo 31 de marzo el cupón es ese que tenéis en pantalla aplica productos digitales quedan excluidos los lanzamientos de marzo el link os dejo es el que lleva directamente para descargar la app si no lo tenéis o si la tenéis pues directamente lleva hasta la promoción un válido sólo para juegos y tarjetas prepagos digitales quedan excluidos los productos físicos y puede aplicarse una vez por usuario vale así que ya sabéis clic en el enlace la descripción del vídeo no lleva hasta la descarga de la app o bien hasta la zona de productor de neva aplicamos el cupón a la hora de pagar y a disfrutarlo cualquier problema o duda pues comentario yo te ayudo si te gustó el vídeo te animo a que dejes un like no te olvides de suscribirte al canal estamos aquí como siempre en nada con nuevos chollos y ofertas adiós de suscribirte al canal